Salve María, por ser el mes de mayo, mes de la Virgen de Fátima, te tenemos una sorpresa. Nos encantaría conocer a todos nuestros fans y acercarnos más a ustedes. Por eso, les tenemos un desafío. Mándanos un vídeo hecho por ti, en el cual transmitas algún testimonio, cómo este canal te ha ayudado, algún mensaje que quieras para la Virgen o para los hermanos, muéstranos a tu familia, enséñanos algún don que tengas y quieras compartir con todos. Los vídeos seleccionados los pondremos en un vídeo especial el propio 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima. Además, a los ganadores les enviaremos un sticker del canal y un santo rosario. Puedes enviar tu vídeo al WhatsApp que aparece en pantalla. Graba tu vídeo de forma vertical y asegúrate que no pase de 15 segundos. ¡Salve María!